Leandro Gómez Leandro Gómez Forjando con trabajo una nación Hay que destruirlo sin piedad Ruja el capital exfoliador Y en el nombre de la libertad Va sembrando el crimen y el terror En aquel agosto dieciséis Quedan solos para combatir Tres mil niños, héroes sin igual Resistiendo frente a veinte mil Víctimas del exterminio cruel De aquel conde de un tan criminal Que en Acostaño sacrificó La esperanza y luz del Paraguay Encerró con ama a Damelín Empuñe aquella lanza inmortal Y abre con sus manos de marfil Una fosa para el mariscal Francisco Solano López fue Quien entró en la historia por luchar Muero por mi patria dijo Y es ejemplo para la humanidad ¡Gracias! ¡Gracias!